buenos días hermanos el día de hoy vamos a hablar en el libro de jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 bien vamos a ver qué es lo que tiene dios preparado para cada uno de nosotros el día de hoy así que hay que disponer nuestro corazón para que dios nos hable amén dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras amén acá dice la palabra engañoso es el corazón más que todas las cosas porque dice esto amado hermano porque dios nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas saben por qué porque en el corazón habita lo que son los sentimientos las emociones no y dios no trabaja con las emociones saben quién trabaja con las emociones es satanás porque muchas veces cuando a nosotros nos pasa algo y nos resentimos o nos amargamos o ponemos rencor viene ahí desde el corazón y muchas veces por ese sentimiento de la ira actuamos de una manera que luego nos arrepentimos o por ese sentimiento de rencor y no saber perdonar también nos estamos haciendo daño nosotros porque es bueno pedir perdón y saber perdonar el orgullo también no es algo bueno ser altivo vanaglorioso tampoco no es bueno porque dios dice que mira al humilde de cerca más altivo lo mira de lejos entonces nosotros tenemos que tener cuidado del corazón de ahí emana la vida y cuando no funciona bien la muerte entonces tenemos que tener cuidado con los sentimientos con las emociones no nos dejemos controlar por las emociones no trabajes con las emociones dios no trabaja con una persona que es muy emocionista que un día está muy alegre y está muy entusiasmado en hacer la obra y en otro día está decaído ya no quiere hacer nada dios quiere gente estable y que siga persistiendo en las cosas de él por eso acá dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo jehová entonces uno como persona puede engañar a las personas que están a nuestro alrededor verdad nosotros podemos estar muriéndonos de envidia de cólera o de celos pero por fuera estamos normal y estamos tranquilos pero quien conoce nuestro corazón quien escudriña nuestro corazón y nuestra mente es jehová no eso dice acá en la 10 yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón dice o sea dios no solamente escudriña tu corazón sino escudriña también tu mente por eso nosotros nosotros podemos ser hipócritas podemos sonreírle a un hermano y haciéndole saber o haciéndole sentir de que nos cae bien o que nos agrada pero por dentro lo podemos envidiar o por dentro podemos estar amargo con él o no nos cae o algo así no porque el ser humano es así el ser humano es muy rápido y muy ligero de señalar y de juzgar cosa que no tiene que ser así por eso dios te dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas no te dejes dominar por tus emociones por tus sentimientos porque muchas veces uno se deja dominar por los sentimientos y es ahí donde en la palabra de dios lo que habla dios es acerca del yugo desigual verdad es porque muchas veces pasa de que uno se enamora de una persona que no no vive su vida conforme a la palabra de dios sino vive su vida conforme a las cosas del mundo y eso es agradable para dios no pero qué es lo que pasa que cuando uno está enamorado uno quiere esa persona se deja dominar porque por el corazón y tarde o temprano termina alejándose de las cosas de dios porque está guiándose por sus sentimientos por eso dios te dice engañoso es el corazón más que todas las cosas no te muevas a través de tu corazón y de los sentimientos de tus emociones y perverso es por eso dice quien lo conocerá tú no lo conoces tú no sabes cómo te manipula satanás te manipula también a través de esas emociones que tienes en tu corazón a través de los pensamientos que también ponen en tu mente también te trabaja el diablo por eso dios te dice yo escudriño yo lo conozco yo te pruebo también el corazón para ver qué es lo que tú haces para ver qué es lo que tú amas más para ver qué es lo que tú quieres más para ver a qué te sometes si te sometes a la palabra de dios o te dejas impulsar por tus emociones por eso dice para dar a cada uno según su camino según el fruto de su obra conforme tú actúas en tu obra dios también te va a bendecir y te va a saber guiar porque si tú a través del corazón te dejas dominar y a través de los pensamientos de tu mente cuál van a ser los frutos de tu obra van a ser buenas obras o malas obras de repente pueden ser buenas obras si tú estás con ese sentimiento y esa emoción de hacer la obra de dios entonces van a ser frutos buenos pero si tú estás con esa emoción o con ese sentimiento de ya no querer hacer nada cuáles van a ser tus obras o cuando tú te decepcionas o te sientes triste cuáles van a ser tus obras me entiendes entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso no dejarnos dominar por el corazón porque muchas veces uno es sensible a muchas cosas si no va mal en el trabajo o si tenemos problemas en la casa o si tenemos no sea alguien que nos está juzgando injustamente ya nos comenzamos a sentir triste ya no queremos hacer nada decimos dios porque permites tú esto que me esté pasando si estoy haciendo tus cosas y así sucesivamente es por eso que dios te dice no te dejes dominar por tu corazón porque engañoso es hiperverso quien lo conocerá yo lo conozco yo sé lo que pasa por tu corazón pero tú tranquilo amado hermano tú tranquilo amado hijo es lo que te dice dios tú solamente guíate en mi palabra no te dejes controlar por tus emociones ni por tus sentimientos cuida tu camino para que conforme tú lleves tu camino conforme también sean tus frutos en tus obras amén como se dice muéstrame tu fe a través de tus obras tú dices creer en dios tú dices amar en dios ok muéstrame tus obras quiero verlo conforme a los actos que tú llevas tu vida yo voy a creer realmente de que tú sirves a dios y si no no te voy a creer porque uno puede hablar de boca para afuera pero con sus actos que hace hace todo lo contrario verdad así que nosotros tenemos que tener cuidado mucho pero mucho con el corazón con nuestra mente porque el diablo trabaja ahí te pone pensamientos dardos tienes que saber rechazarlo tienes que saber reprender esos malos pensamientos que pone el diablo en tu mente en tu corazón esos sentimientos reprende hermano si tú sabes que no es bueno reprende reprende no te dejes manipular por esos pensamientos que nada bueno le trae a tu vida y tampoco es agradable para los ojos de dios amén vamos a orar hermanos para que dios pueda ayudarnos a que nosotros tengamos cuidado y no nos dejemos dominar por los sentimientos por las emociones por los por los dardos que pone el enemigo a través de nuestro corazón a través de nuestra mente amén habla a tu padre pídele que te ayude porque hay muchas cosas que mejorar hay muchas cosas que mejorar si nosotros leemos toda la biblia hay pasajes hay historias hay palabra de jesús hay muchas cosas por la cual nosotros tenemos que meditar y decir si a mí me falta cambiar eso si a mí me falta llevar mi vida de esa manera tengo que seguir cambiando es así yo leo yo leo la biblia o veo alguna historia o algo lo que dijo jesús y digo wow su sabiduría es tan grande que yo ni por aquí pensé que eso era algo malo no es así por eso es bueno que nosotros escudriñemos la palabra de dios y que tú el día de hoy has hablado a cada uno de nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón con los sentimientos con las emociones con los pensamientos que vienen a nuestra mente también señor porque muchas veces esos son dardos del enemigo son pensamientos que nos pone a nuestra mente para pecar y para tener incredulidad para dudar de tu palabra señor también nos pone emociones sentimientos negativos hacia otra persona amado padre para poder sentir envidia celo coraje rencor no poder tener paciencia no tolerarlo para ser malos para ser egoístas para ser vanagloriosos para ser orgullosos señor son sentimientos negativos que nosotros tenemos que sacar día a día padre pero todo eso lo vamos a lograr siempre cuando tú estés ahí con nosotros siempre cuando tú estés ahí apoyándonos ayudándonos padre así como dice tu palabra que tú estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo y así lo creo señor porque yo no estoy solo porque yo estoy contigo en cada paso que yo dé ahí estás tú amado dios gracias jesús gracias mi dios gracias espíritu santo porque tu palabra dice amado dios que tú tienes buenos pensamientos para mí te agradezco señor por tanto amor por tanta misericordia padre gracias señor nada merezco de lo que tú me das nada merezco padre porque no soy digno de nada de lo que tengo gracias por lo mucho por lo poco por lo bueno y por lo malo también señor gracias padre alabado sea tu santo nombre señor gracias señor gracias mi dios en el nombre de jesús amén dios te bendiga hermano bendiciones